Hola a todos, yo soy Antonio y bienvenidos al canal. ¿Existen otras civilizaciones tecnológicas en el cosmos? No lo sabemos, no tenemos certeza de ello. Pero captar la señal de una de ellas sería el sueño de cualquier radioastrónomo. Por desgracia, aún no se ha podido captar ninguna señal de una civilización alienígena, pero hay una en concreto que intriga a los científicos desde 1977. Es la llamada señal WOW o WOW. ¿Qué es la señal WOW o WOW? Se conoce así a la señal de radio que más posibilidades tiene de ser de origen extraterrestre y haber sido emitida por seres inteligentes. Se captó el 15 de acosto de 1977 por el radiotelescopio Big Air, situado en Estados Unidos. Duró exactamente 72 segundos. Aunque en realidad se dieron cuenta de ella unos días después, cuando se revisaron los papeles de la computadora. El hallazgo lo hizo el joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio, Jerry R. Aiman, que en aquel entonces trabajaba como voluntario en el proyecto SETI. Era la señal anómala más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por un radiotelescopio. Pero esta señal tenía algunos problemas. El primero es que no se pudo determinar la fuente, aunque sí se sabe que procedía de la zona oriental de la constelación de Sagitario, alcanzando una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. El segundo problema es que según el protocolo utilizado en aquella época, la señal no fue grabada, sino que fue registrada por la computadora del observatorio en una excepción de papel continuo. Y el tercer problema, y realmente el más grave, es que no se ha vuelto a repetir. El nombre popular de WOW fue debido a la exclamación de sorpresa que escribió el descubridor en el papel, pero el código de la señal es 6EQUJ5. ¿Qué significa esto? La explicación es que la computadora del radiotelescopio usaba los números del 0 al 9 para representar las ondas de frecuencias bajas y las letras de la A a la Z para las más altas, todas ellas medidas en megahercios. Es decir, la presencia de la letra U en el código significaba que la señal había alcanzado una de las frecuencias más altas de la escala de medida de las ondas electromagnéticas. ¿Pero cuál puede ser el origen de la señal? De primera, se descartó que pudiera proceder de una interferencia terrestre. Lo segundo fue comprobar y terminar descartando que pudiera proceder de un avión o un satélite aunque fuera militar. Ninguno de ellos hubiera sido capaz de enviar una señal semejante. ¿Qué opciones quedaban? Pues que fuera de origen natural o artificial, pero dentro del sistema solar o fuera del sistema solar. Dentro del sistema solar, el mejor candidato era un cometa. La teoría fue propuesta en 2016 por Antonio París, profesor de astronomía en el St. Petersburg College en Florida. Su propuesta es que la señal fue producida por la emisión de hidrógeno de un cometa, en concreto 266P Chirstensen, mientras estaba transitando por la constelación de Sagitario. Alrededor de cada cometa hay una gran nube de hidrógeno, que varía en tamaño en función también del tamaño del cometa, pudiendo llegar a tener varios millones de kilómetros de diámetro. Esta nube se crea cuando el cometa se calienta al aproximarse al Sol. Entonces se dice que el cometa está activo, ya que cuando los cometas se encuentran lejos, solo son bloques de materiales congelados. Y curiosamente no son nada brillantes, suelen ser muy oscuros. La señal WOW se detectó en 1,42 GHz, que es la radiofrecuencia que emite de forma natural el hidrógeno. Cuando se analizó a 266P Chirstensen, en 2017 la señal fue la misma. Así que, ¿caso cerrado? Pues no. La investigación de Antonio París no convenció a muchos radioastrónomos. En concreto, Chris Lindthof, de la Universidad de Oxford, recopiló algunos de los problemas que planteaba la teoría del cometa. Entre los puntos problemáticos estaba el explicar el por qué 266P Chirstensen mostraba actividad de radio en especial teniendo en cuenta que durante las observaciones estaba lejos del Sol y, por tanto, inactivo. Hay que recordar que el perihelio de este cometa, es decir, el punto más cercano al Sol, fue en 2013, no en 2017. Otro problema es explicar qué proceso produce la señal. La mera presencia de hidrógeno no la explica. Hay hidrógeno por todas partes en el universo, pero no producen emisiones de radio porque sí. Si así fuera, se detectarían montones de señales WOW. Y la segunda razón más importante, Y es que hay serias dudas de que la posición estimada por Antonio París para el cometa el 15 de agosto del 77, estuviera en la misma zona de donde procedió la señal WOW. Y esta he dicho que era la segunda razón más importante, porque la primera razón más importante contra la teoría del cometa es la que da el propio descubridor de la señal WOW. Jerry R. Einman lo explica de la siguiente forma. La señal no se repitió, y fue muy breve. El radiotelescopio que la detectó tiene dos cuernos de alimentación que proporcionan un campo de visión ligeramente diferente cada uno. Esto significa que una señal procedente de un cometa debería captarse dos veces, en un margen aproximado de unos tres minutos. En el caso de la señal WOW, que duró 72 segundos, si hubiera sido producida por un cometa, ésta debería repetirse aproximadamente un minuto y medio después, pero no hubo ninguna repetición, lo que significa que la señal se cortó repentinamente, y eso nunca se ha visto en un cometa. Lo que resulta muy extraño, ya que los cometas no desaparecen repentinamente a no ser que se acerquen mucho al Sol, y éste no es el caso del cometa 266p. De hecho, cuanto más cerca está del Sol, es a más de dos veces la distancia que separa la Tierra del Sol, y la próxima vez que se acercará será en el año 2026. Así que si la nube del cometa hubiera sido el origen de la señal, no había ninguna razón para que repentinamente dejara de emitirla. Pero esta explicación de Jerry R. Eman no quiere decir que la fuente sea artificial. De hecho, Eman propone un tipo posible de fuente de origen natural, que podría emitir una señal como la WOW. Pero aquí es cuando nos tenemos que salir ya del sistema solar. Porque para Eman, la señal podría ser una ráfaga rápida de radio, o FRB por sus siglas en inglés. La primera ráfaga rápida de radio como tal se identificó en 2007. Esto no quiere decir que no se produjeran antes, y que lo captado en 1977 no fuera una ráfaga rápida de radio que los científicos no supieron o no tuvieron los instrumentos suficientes como para identificarla como tal. Las FRB son un campo nuevo de investigación en la ciencia. Hace apenas un mes se identificó la fuente de una de ellas. El origen estaba en el magnetar SGR 1935-2154. Los magnetares son un tipo especial de estrellas de neutrones, con un potentísimo campo magnético. Este en concreto está situado a 30.000 años luz de distancia. Esto no quiere decir que todas las FRBs o ráfagas rápidas de radio sean producidas por magnetares, pero, al menos, ahora sabemos que los magnetares las pueden generar. Y aunque los magnetares sean muy raros, las FRBs pueden atravesar enormes distancias y proceder de otras galaxias. Llegado a este punto nos podemos preguntar ¿Fue un magnetar el origen de la señal WOW? ¿Qué pasa con la opción del posible origen artificial? En ciencia, como en una investigación criminal, para confirmar cualquiera de las hipótesis se necesita buscar pruebas y datos. Para saber si fue un magnetar, se necesita aún investigar más e intentar localizar uno en la dirección adecuada de donde procedió la señal WOW. Y en el caso de la teoría de que la fuente pudiera ser artificial, es decir, la señal producida por una civilización extraterrestre, esta señal debería proceder de una estrella que pudiera tener planetas con posibilidades de albergar vida y también estar dentro de nuestra propia galaxia. Mandar una señal al cosmos requiere de mucha potencia. Las señales se van degenerando con la distancia, perdiéndose en la radiación de fondo. Intentar detectar señales como las que emiten las cadenas de televisión y radio a decenas de miles de años luz de distancia requeriría de antenas enormes y equipos muy potentes de detectación. Así es con la tecnología que tenemos actualmente. Pero hasta que dispongamos de una tecnología mejor, al menos podemos buscar una estrella similar al Sol en la dirección de la que procedió la señal WOW. Aunque sería como buscar una aguja entre un millón de pajares. Y eso fue lo que se propuso hacer el astrónomo amateur Alberto Caballero. Y lo consiguió, encontró una. Se llama 2MASS 19.281.982-2.640.123. Puede que os preguntéis, ¿pero por qué tiene ese nombre tan largo? Pues porque se trata de una búsqueda enorme, revisando un catálogo de más de 1.300 millones de estrellas. Y además sin garantías de que la búsqueda tuviera éxito. Pero al final Alberto encontró una. Encontró una aguja entre un millón de pajares. Una estrella gemela del Sol, con la misma temperatura, tamaño y luminosidad, situada en la dirección de la señal WOW, a unos 1.800 años luz de nosotros. Se trata de una búsqueda épica, que ha realizado el astrónomo aficionado Alberto Caballero. Para poder llegar a buen término, para triunfar en esta búsqueda, ha tenido que aplicar un plan. Un plan que nos lo cuenta el propio Alberto. Gracias Antonio por tu pregunta. Básicamente me dediqué a buscar en la base de datos de Gaia qué estrellas podrían ser similares al Sol. Los grandes radioobservatorios han estado escaneando durante muchos años la región desde la que podría haber llegado la señal, pero no han encontrado su repetición. Sin embargo, las señales de radio que nosotros hemos enviado a otros planetas para intentar que alguna posible civilización las detecte, tampoco han sido enviadas de manera repetida durante un largo periodo de tiempo. Es por ello que pensé que, si la señal hubiera sido enviada intencionalmente, y asumiendo que dicha civilización viviera en un planeta similar al nuestro, buscar aquellas estrellas más parecidas a la nuestra podría ser otro método para encontrar el origen de la señal. Esa región del cielo ha sido constantemente escaneada en busca de señales intencionadas. Pero si a partir de ahora nos concentramos en buscar señales de radio no intencionadas, por ejemplo de aeropuertos espaciales, en estrellas concretas, y usando el SKA de un kilómetro de área, que será el mayor radiotelescopio del mundo, puede que finalmente encontremos el origen de la señal, sea cual fuere. Efectivamente, el hecho de que la señal no se haya repetido no implica que la señal fuese natural. De hecho, el Observatorio de Ohio tardó varios meses en darse cuenta de que habían detectado la señal, por lo que ésta no solo se pudo haber repetido antes de que el radiotelescopio hubiera escaneado esa región del cielo, sino que también se pudo haber repetido después. Además, como comenté anteriormente, la humanidad nunca ha enviado señales de radio a una estrella de manera repetida durante largos periodos de tiempo, y es posible que una civilización extraterrestre se comportase de una manera similar. El universo es inmenso. ¿Existirán otras civilizaciones inteligentes y tecnológicas como la nuestra? Espero que sí, y sobre todo espero que sean más inteligentes que la nuestra, porque lo que hacemos nosotros con nuestro planeta no es precisamente de una civilización muy inteligente. Pero la cuestión en este caso es, si además de existir estas civilizaciones tecnológicas avanzadas, ¿mandarían mensajes de radio al cosmos? Porque mandar un mensaje de radio a otra estrella, aunque sea la más cercana, es algo bastante inútil. Pensar un momento, el mensaje tardaría años en llegar a esa otra estrella, y la contestación tardaría otros tantos años en volver. Pero, al menos, sabemos que existe en el universo una civilización inteligente que sí ha mandado mensajes de radio al cosmos, y no solamente uno, sino varios. Estoy hablando de una civilización que vive en el planeta Tierra, es la civilización humana, y os hablo del que quizás sea el mensaje que se ha mandado al cosmos más famoso, un mensaje en el que participó Carl Sagan. El mensaje de Arecibo. Se conoce así porque fue enviado desde el histórico radiotelescopio situado en Puerto Rico, y que desgraciadamente se derrumbó hace pocos días. La señal fue emitida el 16 de noviembre de 1974, con un mensaje que contenía información, en lenguaje matemático, sobre la situación del sistema solar, de nuestro planeta y del ser humano. La señal fue enviada en la dirección al cúmulo de estrellas llamado M13, situado en dirección a la constelación de Hércules, que se encuentra a una distancia de unos 25.000 años luz. El cúmulo está formado por unas 400.000 estrellas. Entre los que diseñaron el mensaje estaban científicos como Frank Drake y Carl Sagan. Tenían la esperanza de que entre alguna de esas estrellas hubiera alguien que quizás pudiera captar el mensaje. Pero aunque se produjera ese afortunado caso, la señal tardaría decenas de miles de años en llegar a su destino. Por ello, no se trata de una señal para establecer un contacto con otra civilización. Cumple una función similar a la de las antiguas estelas grabadas en piedra, que después de siglos o milenios, informaban a los viajeros de los logros y hazañas de los habitantes del lugar. Aunque la estela ya solo fuera una piedra rodeada de ruinas y arena. Seguramente al final la señal wow no sea un mensaje de una civilización extraterrestre y solo sea producto de algún extraño fenómeno del cosmos. Pero las posibilidades son tan inmensas como lo es el mismo universo. Puede que existan señales reales allá afuera. Señales que no hemos conseguido captar todavía. Señales fósiles enviadas hace miles, decenas de miles o cientos de miles de años por civilizaciones que quizás ahora ya no existan. Puede que existan esas señales o puede que no. Pero lo que no es un puede, lo que es una garantía, es que sí existirán esas señales en el futuro. Porque dentro de miles de años habrá señales fósiles enviadas al océano del cosmos por una civilización que una vez se llamó civilización humana. Al final todo esto se reduce a la gran pregunta. ¿Estamos solos en el universo? ¿Acaso hemos sido los únicos en toda la historia del cosmos que hemos tenido la idea de mandar señales para decir hola, aquí estamos y así somos? O así fuimos. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias. 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 Gracias.